hola qué tal estáis bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal por si sois nuevos me presento mi nombre es Raquel y os invito a que os suscribáis al canal activéis la campanita visiten mis redes sociales y bueno pues también a que os unáis a la familia caliopeña si ya me seguís desde hace tiempo ya sois caliopeños muchas gracias por estar aquí otro ratito más conmigo vamos a ver en este vídeo unas novedades que han salido estos días en mercadona en la sección de perfumería y bueno vamos a ponerlo así en perfumería y limpieza no un poquito variado de todas formas ya sabéis que en un par de días empiezan a salir los calendarios de adviento de maquillaje y de belleza que os voy a dejar por arriba el enlace al vídeo por si queréis ver todo lo que va a traer porque bueno a partir del día 29 empiezan a traer muchas cositas tenemos estas pilas recargables triple a de bosque verde que vienen cuatro unidades y que cuestan 7 con 90 la ventaja es que bueno ser recargables las podemos utilizar durante varias veces luego tenemos este producto mejorado protege slip micro del iplus fresh que vienen 44 unidades y cuesta 2 con 65 tenemos también este producto que en algunas zonas no estaba es lo han ampliado por decirlo así lo han traído a más zonas abrillantador de lavavajillas líquido finish de la marca calgonit la botella son 400 mil litros y cuesta 3 con 95 luego un producto que ahora es de temporada por decirlo así es este de mantenimiento de invierno bosque verde para piscina es un alguicida son cinco litros la garrafa y cuesta 9 con 95 tenemos dos perfiladores de cejas nuevos que son micro es decir que en la punta es súper fina y que lo tenemos en dos tonos en el 01 que es el color claro que estamos viendo aquí cuestan 3 con 50 y por un lado tiene el peine para cepillar las cejas y por el otro bueno pues una punta muy fina que además es lápiz automático que no tenemos que sacar punta para poder dibujar o rellenar esos huequitos y luego tenemos el número 02 que es el oscuro que cuesta lo mismo 3 con 50 y que tiene bueno pues las mismas características otro producto que han sacado estos días que os comenté que bueno pues sacaban un lote de don algodón que cuesta 9 con 95 y contiene dos perfumes uno de 100 mililitros y otro de 30 mililitros los estáis viendo aquí en la imagen y la nota olfativa es flores blancas toques cítricos y notas amaderadas otro producto que bueno pues ahora se utiliza mucho y que tiene mercadona toda una línea es para evitar piojos para la pediculosis entonces bueno aquí estamos viendo un champú de esta línea no más que es triple acción es preventivo como os digo sirve para evitar el cogerlos una vez que los tenemos tiene que utilizarse otro tratamiento pero con este champú evitamos o prevenimos que se puedan coger contiene árbol de té vinagre y cuasia amara son 300 mililitros y cuesta 2,90 aparte del champú tenemos también un acondicionador instantáneo triple acción de la misma línea que es sin aclarado es decir una vez que ya hemos salido de la bañera de la ducha pues lo pulverizamos por el cabello con lo mismo árbol de té vinagre y cuasia amara son 250 mililitros y cuesta 2 euros esto es a modo preventivo para evitar el contagio pero luego tenemos un producto específico para eliminarlos una vez que bueno pues ya lo ya se tienen hay una loción infantil que elimina liendres y piojos que es de deli plus y que bueno pues contiene gorro y lendrera es un bote de 150 mililitros y cuesta 4,50 y bueno pues hay que seguir las instrucciones aplicarlo dejarlo un tiempo y luego aclarar de todas formas tenemos también otra loción dependiendo de la zona que también elimina liendres y piojos de deli plus kits que en este caso bueno pues no viene con el gorro bueno pues es el mismo método no es para poder aplicarlo lo que si os digo que tiene otro precio y otro tamaño es un bote de 200 mililitros y cuesta 2,50 después tenemos como novedad este gel de baño micelar de deli plus que contiene 750 mililitros y cuesta 1,80 contiene aloe vera nos indican que así ayuda a proteger y a cuidar la piel y el cabello porque se puede utilizar también para el cabello que tiene prebióticos y posbióticos respeta el equilibrio natural de la piel y mantiene su hidratación vamos con dos labiales nuevos que son de la línea mate ya sabéis que los están cambiando y os avance que iban a salir también sustituyendo a los otros que había anteriormente tenemos el 102 que es el color caramelo que éste sustituye a otro que había también de esta línea mate 4,50 aquí parece más rosado pero luego es por la luz porque luego el tono caramelo es tirando un poquito más a esos tonos marrones o neutros y luego tenemos el 112 que es el color chocolate y que cuesta también 4,50 este lo mismo en la foto parece más claro parece casi rojo pero es un marrón tirando a oscuro otro producto que ha salido ahora así con motivo bueno pues pre navidad no es este kit de pestañas postizas que salieron las navidades pasadas con eyeliner negro adhesivo este como os comenté son pestañas postizas reutilizables que se recortan a la medida de nuestro ojo y bueno pues que podemos utilizar varias veces hay que desmaquillarlas cuando las retiramos y limpiarlas muy bien y lo que tienen por decirlo ha sido especial es que en vez de utilizar pegamento hay un eyeliner un delineador que nosotras vamos a aplicar en las pestañas en el borde de las pestañas en nuestro párpado y va a hacer esa función como de adhesivo cuesta 8 euros y luego por último enseñaros los nuevos esmaltes de uñas 3 en 1 que os comenté también que salían que son de la línea de otoño tienen unos colores muy bonitos habrá que ver qué tal la duración el precio está bastante bien porque son 2,75 me parecen muy asequibles yo cogería alguno y son 3 en 1 porque hacen función de endurecedor son de secado rápido y aportan color aquí vemos el número 138 que es un color berenjena que me parece muy bonito y además como os comenté en el avance es muy otoñal el 139 que es un color azul es un azul así tipo klein un azul pavo real es también muy de tendencia y muy de otoño también tenemos por 2,75 el 140 que es un tono verde como veis es un verde bosque es también muy bonito y muy otoñal y luego tenemos dos tonos más neutros tenemos el 141 que es un tono rosa es un rosa bastante nude bastante pálido y luego tenemos el 142 que es un tono topo que sería también un tono bastante neutro pero en vez de tirar a esos subtonos rosados tira a subtonos beige bueno pues estos son los esmaltes de uñas como os digo quedan más avances a lo largo de la semana y bueno pues si os me voy comprando cositas os voy enseñando porque probablemente alguna cosita caiga y os quiero hablar un poquito más de ella dejadme en comentarios si os gustan los esmaltes de uñas si hay algún producto que os interese como los labiales nuevos mate las pestañas postizas o por ejemplo el gel micelar y os mando un besito muy grande os veo en el siguiente vídeo chao caliopeños